Hola muy buenas a todos amigos, aquí estoy con Daylight, este gran juego de supervivencia zombie y les voy a mostrar un easter egg bastante curioso, les voy a decir, la localización del mapa es en la esquina superior derecha, aquí, más o menos para que os orientéis por aquí es donde salimos de la otra zona y aquí empezamos, así que tenéis que ir hacia arriba, hacia arriba y llegar hasta el sitio pero solo se puede bloquear, eh, bloqueando la misión de Rupert, que es para poder entrar en esta guardería y nada, lo único que tenéis que hacer es, pues, llegar hasta allí, que está aquí abajo y entrar por la puerta y accederéis a este bloque de pisos, que lo que hay aquí es una guardería y tenéis que bajar al segundo piso, bueno, al piso de debajo y aquí veréis unos niños y, bueno, el easter egg, pues, es de mi gran juego favorito del mundo que es The Legend of Zelda y, como veis, aquí este niño, pues, porta la gran espada maestra Madin China, eso sí pero podéis verlo, que tiene pintado pequeños triángulos y, bueno, y la... y la verdad es que la referencia es bastante curiosa y vais a ver la segunda referencia si escucháis Me avergüenzo de haberle fallado así Bueno, pues, esa musiquilla que escucháis trarear es la canción del Rancho Lon Lon de Locaring of Time donde está Epona y es la que canta la niña del rancho Así que, bueno, aquí, como veis, tenéis dos claras referencias a este gran juego y, bueno, este timeline no deja nada más que sorpresa a cada paso que das y, bueno, entre la canción y la espada maestra, pues, ya veis Así que, nada, espero que os haya gustado y volveré con más vídeos de estas grandes curiosidades Así que, nada, un saludo Hasta luego ¡Gracias!